Bueno, en honor al tiempo ya vamos a dar inicio al evento del día de hoy agradeciéndoles nuevamente a las personas que ya se han podido conectar al evento que tenemos programado para esta mañana, pues también agradecerles la participación de todos y la acogida que ha tenido esta actividad. Solamente para las personas que recién nos acompañan, recordarles que el espacio de preguntas y respuestas va a estar habilitado para que ustedes puedan dejar ahí las consultas que tengan para nuestros panelistas el día de hoy y también comentarles que la grabación de este evento va a estar colgada en nuestra cuenta de YouTube. Se las voy a dejar en unos minutos más en el chat para que ustedes puedan visitar nuevamente o puedan revisar nuevamente la presentación que vamos a realizar el día de hoy y pues si tuvieran alguna inquietud la puedan ver desde la grabación en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que está muy en boga y que lo hemos visto mucho en la práctica diaria aquí en Andersen, ¿no? Como sabemos, el intercambio de información en materia universitaria se ha posicionado ya en los últimos años a nivel mundial como una herramienta para la lucha contra la elevación y el fraude fiscal. Actualmente los estados como tal cuentan con numerosos instrumentos internacionales que pueden ser bilaterales y multilaterales que permiten a las administraciones tributarias de los países realizar un control cada vez más eficiente. De hecho, este evento lo hemos pensado porque en días pasados, como ustedes sabrán, la Asamblea Nacional aprobó la ratificación del acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos para el intercambio de información de materia tributaria. En momentos que de hecho se encuentra vigente una norma temporal que permite voluntariamente acogerse al régimen de regularización de activos y que se va a encontrar vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. Así que para mí el día de hoy es un honor y un placer compartir este escenario digital con nuestros dos socios, Pablo Guevara Rodríguez y Álvaro Cárdenas, quienes tienen amplia experiencia en la consultoría tributaria y que nos van a abordar el tema transparencia fiscal. Y cómo lo hemos llamado es qué, cómo, cuándo y dónde. Ya nos vamos a dar cuenta el por qué hemos escogido este nombre que nos costó un poquito verlo y ponerlo, pensarlo, porque les queremos mostrar todos los aspectos que vamos a abordar en este tema. Así que bienvenido Álvaro, bienvenido Pablo, les doy paso al escenario digital de SUI. Bueno, muchas gracias Mariana. Álvaro, un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias Mariana, Pablo, qué gusto, buenos días a todos. Y también, bueno, agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy en esta, en este espacio de conversación sobre un tema que consideramos es de mucha actualidad, muy importante. y que se tiene un deadline, ¿no? El día 31 de diciembre de 2020. Y obviamente, aquellos que tengan activos en el exterior, si este es el mejor momento para regularizar. Pero bueno, vamos a ir viendo el tema de la transparencia fiscal. Y esta es nuestra primera lámina. Bueno, esto que parece una araña, en realidad, trata de representar las preposiciones interrogativas en su conjunto, en una gráfica que trata de simular un chip tecnológico, ¿no? Porque el tema de la transparencia fiscal termina siendo una necesidad no solo por el tema ético de las personas y las compañías, sino por una conveniencia ante la imposibilidad cada vez más creciente de mantener opacidad sobre los patrimonios fuera de las jurisdicciones. Pero vamos a ver cada uno de estos aspectos respecto a la transparencia fiscal. Primero, el qué. ¿Qué es la transparencia fiscal? Y este es un tema que arranca, bueno, ya en el 2009, y ha venido evolucionando. No sé, Álvaro, si te parece que la evolución del 2009 hasta el 2022 es una evolución rápida, o en qué tramo se ha materializado de manera más ágil, especialmente para el caso del Ecuador. Sí, Pablo, como tú dices, creo que la lámina per se muestra que este es un camino que muestra una tendencia clara, irreversible a la transparencia internacional en materia fiscal, pero que al mismo tiempo muestra que es un camino largo, complejo y que no es una sola vía. Como ustedes ven, el contexto de la transparencia internacional se muestra a través de firmas de convenios tanto bilaterales como firma de convenios multilaterales e incluso con iniciativas unilaterales de estados, como por ejemplo el tema de FATCA, y a través de todas estas instancias se va construyendo este camino. Sin lugar a duda, si partimos de que Ecuador recién a mayo del 2022 ha recibido recién información automática por este tipo de instrumentos, es evidente que el camino no ha sido sencillo, siendo que Ecuador ha empezado ya este esfuerzo hace más de siete, ocho años. Es decir, por lo menos ya han habido dos gobiernos que han estado constantemente buscando este tema. Entonces, no sé si tú coincides conmigo, Pablo, pero para mí es una tendencia irreversible, sin embargo, es un tema que todavía está en construcción. Yo recuerdo en el 2015, Álvaro, tuve la oportunidad de estar en un curso en España y me llamó mucho la atención que la discusión que tenía respecto al CRS era el idioma, 2015 te digo, ¿no? El idioma en el que se iba a reportar era un tema de conflicto, porque, bueno, esto aquí es de la Unión Europea y eso significa que hay muchos países que buscaban que el idioma suyo sea el que predomine por efectos de traducción, ¿no? Si es que los españoles creían que sean español, los franceses en francés, los ingleses en inglés y así. Y el otro tema que era de mucha discusión y lo expresaban las personas que intervenían era el nivel de información, el detalle de la información, qué se iba a informar, qué iba a contener la plantilla, el anexo del intercambio de información, porque muchos pretendían a través de este mecanismo resolver esos problemas internos, ¿sí? Y esto fue una discusión interesante porque el nivel de información que predominaba o el criterio que predominaba sobre el nivel de información era aquella información, primero, que esté al alcance de las administraciones tributarias de cada uno de los estados y, segundo, que sea de fácil recaudación, de fácil ubicación para poderla transmitir y que el otro tema que se discutía muchísimo era la confidencialidad de la información, la seguridad que debían de dar los respectivos estados sobre el manejo de la información. Bueno, pero esto ha sido un camino interesante, pero en la mitad de la lámina, si ustedes ven, hay un FATCA, ¿no? Y este FATCA es una respuesta, no una respuesta, es un camino similar al de CRS. Estados Unidos no se adhiere al CRS, tiene su propio mecanismo, que es un mecanismo, bueno, como no podía ser de otra manera, netamente privado a través de las instituciones financieras y las corresponsalías. Y sí quisiera, Álvaro, que nos comentes cómo ves tú el que Estados Unidos no participe directamente en el FATCA, a pesar de formar parte del G7 hoy, el G8 en esa época, y del G20, y haber impulsado este instrumento, ¿cómo las razones por las cuales Estados Unidos no participa directamente del CRS? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo diría, Pablo, que esto se puede resumir en un tema de geopolítica y de presión política para entrega de información. Y ahí, digamos, que cada estado jala para su propio molino. Entonces, en ese contexto, yo creo que las estadísticas muestran que FATCA fue una ley emitida por el gobierno de Estados Unidos en el 2010 y que desde el 2014 empezó con mucha fuerza en Latinoamérica. En el 2018, ya una presencia muy fuerte en Ecuador a través de los modelos GIN, es decir, a través de la entrega que dan los bancos ecuatorianos a los bancos corresponsales americanos. Y yo creería que Estados Unidos está contento con la información que tiene, porque a través de FATCA ya tiene 231 países reportando. Eso quiere decir que el 93% del mundo le está ya reportando a Estados Unidos información sobre sus contribuyentes. Entonces, yo diría que si yo lo veo desde el punto de vista americano, yo ya tengo un gran abanico del espectro de contribuyentes del cual recibo información, y si mi interés como autoridad es recaudar impuestos hacia mis contribuyentes, ya no tengo tanta necesidad de hacer otros esfuerzos también para entrar en un contexto de CRS y yo también entregar información. Para mí es un tema... Visto desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Visto desde Estados Unidos. Claro. Ahora, el tema de FATCA es que siempre FATCA se lo ha criticado por ser un instrumento de una sola vía. Para que tengamos una mejor idea, el FATCA compromete a los bancos corresponsables de todo el mundo a proporcionar información a la administración tributaria americana respecto de los norteamericanos de ciudadanía americana, residentes fiscales en Estados Unidos, sobre las transacciones que tienen en todos los bancos del mundo. Y si es que esa información no es proporcionada, es negada en aplicación del FATCA, sencillamente el Banco Internacional es sacado del contexto mundial. Ese es el mecanismo de sanción que tiene Estados Unidos frente a los bancos corresponsables. Pero ellos... Y Pablo, quizá añadiría algo más también. ¿Perdón? Añadiría quizá algo más también, y es que el proceso de negociación de un tratado internacional de Estados Unidos con otro estado es complejo por la propia legislación americana. Si uno ve, por ejemplo, FATCA, el modelo IGA, que es el modelo intergubernamental, digamos, país a país, apenas tiene 45% firmado. O sea, es decir, tiene FATCA con solo 130 países. Entonces, eso demuestra por qué, digamos, es unilateral y es principalmente enfocado a recabar información directamente de bancos y no de gobiernos. Claro, pero es que a través de bancos solamente tienen información financiera, en cambio, a través de gobierno, pretenden lo que pretende justamente el convenio que se suscribe con Ecuador, es que el abanico de información que se pueda proporcionar sea mucho más amplio, ¿no? Correcto. Con instituciones financieras, solamente transacciones financieras. Otro tema que me llama la atención muchísimo en esta evolución, desde el origen de los mecanismos para la transparencia fiscal, es que vemos que en mayo, y tú lo comentabas, en mayo del 2022, en la administración tributaria ha recibido 44.000 cuentas del exterior. ¿De qué jurisdicciones? Bueno, no sé, no podría afirmar, he escuchado sobre las jurisdicciones, pero no podría yo afirmar, no he visto mi información ni he visto ninguna declaración en ese sentido. Pero lo interesante es quienes potencialmente ya están en la, en el, en el mecanismo del CEDES. En este mecanismo están, imagínense ustedes una parada militar en que el cachiporrero, el que va adelante dirigiendo a la banda, está Panamá, está Suiza, Luxemburgo, o sea, hay países, hay jurisdicciones que son consideradas por Ecuador o han sido consideradas por Ecuador o por el resto del mundo como jurisdicciones de menor imposición o refugios offshore están intercambiando la información y esto aquí sí, sí muestra un mensaje creo importante, Álvaro, de que el mundo no solamente está cambiando en aquellos que eran diferentes estados que protegían el sigilo bancario, el sigilo bursátil y servían de refugio para los capitales extranjeros frente a los otros estados que procuraban que los contribuyentes todos transparenten su información con efectos fiscales, ¿no? Ahora todo lo que dice. Y yo, Pablo, coincido contigo porque si tú te fijas, mira, Ecuador en el 2017 se adhiere al Foro Global de Transparencia Internacional y en apenas dos años ya se adhiere a la Convención de Asistencia Mutua, ¿no es cierto?, para intercambio de información en materia fiscal y el acuerdo de intercambio automático. con lo cual en el 2019 ya entra en el contexto de CRS el Ecuador hace la resolución 45 donde establece esta formalidad y prácticamente podríamos decir que a la fecha Ecuador, al menos en papeles, va a recibir información de cerca del 57% del globo terráqueo, información financiera de manera automática. Ok. Quizás estamos viendo los tiempos, pero ya más de la mitad del mundo le va a entregar información al Ecuador. Ok, interesante. Bueno, pues veamos la siguiente lámina. Veamos ahora el porqué, el porqué se da la transparencia fiscal y hay muchas, hay muchas razones, ¿no? No sé si comentas alguna, Álvaro, bueno, más allá de las que yo pienso, yo pienso, Pablo, que la que tú dijiste, la que dijiste al final de la anterior lámina es una de las principales, es decir, el mundo cambió y ahora el secreto bancario pasó a ser una, algo que todavía existe, pero no para efectos de protección cuando estamos hablando de materia impositiva, de temas de corrupción o de delitos financieros. Entonces, el secreto bancario es una protección para, digamos, la delincuencia común, pero no para el control de las autoridades locales de cada país. Y ya existen cada vez menos países que tienen este secreto bancario, que antes era un escudo virtual que conspiraba en contra de las autoridades y colaboraba en favor de los devasores de impuestos para no cumplir sus obligaciones. Y esa tendencia para mí es igual irreversible. En el caso del Ecuador, en diciembre 23 del 2009, se modifica el artículo 106 de la ley de régimen tributario interno, eliminando el sigilo como una opción válida para efectos fiscales. Dice, todo tipo de sigilo, dice la esta reforma, no es oponible a el interés del Estado por obtener información para efectos fiscales. Y eso lo corrobora incluso el Código Orgánico Monetario y Financiero que fue posterior en que ya establece no solo eso, sino que el sigilo tampoco aplica respecto de terceros personas no residentes en el Ecuador respecto de las inversiones que tienen el Ecuador cuando esa información es requerida por el país de su residencia. Expresamente dicen, no hay sigilo para informar a las autoridades del extranjero respecto a las inversiones que estos extranjeros no residentes en el Ecuador tengan en el Ecuador. Y ese es un poco el marco con el cual se embarca el Estado ecuatoriano y los países con los cuales mantiene convenios, acuerdos para el intercambio de información para prevenir la evasión fiscal. Yo creo también que el porqué radica en que las autoridades fiscales han ido evolucionando y de una clara lucha contra la evasión como un delito tributario de esta figura intermedia de la ilusión que parece delito y no parece delito. Hoy por hoy ya las autoridades tributarias están combatiendo con mucha claridad lo que se llama la planificación fiscal agresiva. De acuerdo. Que es lo que permite básicamente trasladar digamos beneficios de jurisdicciones de alta imposición a baja imposición y la transparencia internacional surge para eso para lograr identificar cuando hay prácticas fiscales agresivas que puedan ir en contra de las propias normas locales de cada estado. No sé qué opinas de toda esta evolución en este tema. Incluso mira en la última reforma de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico se modifica se incorpora un artículo 36 30.7 del Código Tributario en un capítulo que trata sobre la trata sobre la se me fue ahorita el nombre pero es es 30.6 30.7 del Código Tributario incorpora una disposición para poder definir cuándo existe una una transacción una operación que pueda ser que pueda significar un caso de elusión fiscal. Ahora esto no significa que las empresas no pueden planificar claro que pueden planificar lo que pasa es que ahora cada vez toma más cuerpo lo que se denomina la economía de opción si es por por poner un ejemplo si yo necesito irme a Quito si tengo la opción de tomar un avión esa es una opción que me va a permitir ir lo más rápido a Quito pero tiene un costo mayor a que si tomo un vehículo para irme a Quito que también es posible me va a salir más barato pero me voy a tardar más que es más importante que sea rápido o que sea o el costo de la de ese traslado esa es una economía de opción porque siempre el objeto va a ser llegar a Quito y movilizarme a Quito lo que yo no puedo hacer es decir que es una opción el irme en barco a Quito porque para irme decir que me voy en barco a Quito tengo que engañar tengo que simular tengo que artificiosamente establecer de que existe un canal que va a Quito eso no es verdad igual lo sucede eso es un caso de evasión o un caso de ilusión pero el irme a Quito de esos dos modos por tierra o por aire es una economía de opción y eso sigue siendo permitido es lógico que sea permitido siempre y cuando no se afecte a la a la razón que tenga sustancia económica y también Pablo tú recordarás que Ecuador tiene algunas normas de autorreporte de técnicas de planificación fiscal agresiva me viene a la mente por ejemplo en el tema de figuras de financiamiento externo donde hay operaciones de back to back la normativa prevé que el contribuyente revele automáticamente a su propia autoridad que está utilizando esta figura para que esté en control de la autoridad tributaria sin embargo yo creo que las autoridades tributarias han aprendido que primero no siempre los contribuyentes tienen digamos claridad o incluso no de buena fe no lo revelan y que al final del camino la única forma de determinar si hay un exceso en esta planificación es entendiendo también qué pasa del otro lado de la digamos de la moneda de la transacción solo cuando logras entender qué pasa en un país versus el otro país o varias jurisdicciones puedes entender si en realidad hubo un motivo de negocio para hacerlo o es lo que tú dices o hubo en realidad una planificación con fines solamente fiscales que la OCDE ya las 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 castiga como agresivas y por tanto perniciosas para la recaudación así pero es que el estado cuando el día no viene ya no desde el 2007 que fue la primera gran reforma tributaria este último tiempo la ley reformatoria para la equidad tributaria comenzó ya a apuntalar que el régimen tributario iba a priorizar su combate contra la corrupción al al proscribir transacciones con paraísos fiscales recuerda que durante todo este tiempo el tema de los paraísos fiscales y la el incremento de la lista de paraísos fiscales el incremento de convenios para el intercambio de información rogada dejó en claro que el estado como estado no como gobierno sino como estado estaba interesado en ir acortando la brecha que impedía alcanzar la información necesaria para un mecanismo de control más eficiente que es lo que estamos viendo ahora y creo Pablo también permíteme también creo que las autoridades tributarias han entendido que a nivel empresarial se ha hecho mucho pero quizá a nivel individual no y también se ha establecido que hay muchas personas con altos patrimonios que digamos de alguna forma podrían estar ocultando sus activos principalmente financieros y si bien existen mecanismos por parte del Ecuador a través de los convenios internacionales de doble imposición para pedir información o los acuerdos de transferencia de información como el que acabamos de firmar con Estados Unidos la construcción de esa vía toma tiempo pero incluso si la vía estuviera construida y no es automático el intercambio el acceso a esa información también tiene sus dificultades y esa es la razón por la que yo creo que la transparencia ahora está migrando principalmente a ser un intercambio constante recurrente y que ya no requiere más acuerdos sino hacer efectivamente la transferencia de información ahora no nos olvidemos también Álvaro que los intercambios de información y los mecanismos de control de elevación fiscal se hacen más fuertes o se han producido históricamente de manera más agresiva luego de un proceso de regularización fiscal de hecho la misma OCD recomienda que los procesos de control se inicien luego de procesos de regularización fiscal y ha sido una constante en la última década en América Latina varios procesos de regularización fiscal como el que está viviendo hoy en Ecuador tanto en Colombia en Brasil Argentina Chile Perú ahora en Ecuador en el cual se da la oportunidad a los contribuyentes locales para que regularicen los activos que se encuentran en el exterior como una medida previa al inicio de una campaña más agresiva de control a elevación fiscal transfronteriza y lo que tú acabas de comentar quisiera darte un dato que me parece importante es un dato fresco en mayo de este año 2022 en Costa Rica se dio la cumbre del foro global para Latinoamérica para ver un poco cómo ha ido avanzando este tema de intercambio automático durante el 2021 600 hubieron 649 pedidos de intercambio de información en Latinoamérica hubo un incremento exponencial del cual 392 tuvieron respuesta positiva es decir 60% de los pedidos fueron contestados entre los países latinoamericanos ¿qué países son los que incrementaron sustancialmente esto? Perú Panamá Colombia y Argentina ellos prácticamente representan el 90% de los pedidos internos y de estos cuatro países del que principalmente ha solicitado mayor información es Argentina y coincide lo que tú acabas de decir Pablo es decir Argentina venía de dos procesos de amnistía tributaria y es el país que ha disparado una cantidad de requerimientos de información a la región para obtener información y hacer las auditorías así que es una tendencia que va a suceder eventualmente en el Ecuador desde el 2023 en adelante va a incrementar estos pedidos de información ok pues veamos el siguiente aspecto ¿cuál es el qué de la transparencia fiscal? ¿qué es esto de la transparencia fiscal? y no es más que un mecanismo es un mecanismo que consiste en la cooperación internacional porque es es un fenómeno que involucra que afecta a las jurisdicciones ¿no? respecto de la elevación fiscal que se produce dentro del territorio cada jurisdicción tiene las herramientas para poder perseguir y determinar esas esos casos de evasión pero cuando se trata de utilizar otras jurisdicciones más aún cuando ciertas jurisdicciones ofrecen mecanismos esquemas que permiten o que favorecen más bien que favorecen un tratamiento benigno en esas jurisdicciones que combinadas con la jurisdicción del contribuyente que efectivamente realiza la actividad esa combinación permite no lo que aborrece el mundo que es la doble imposición sino que permite la doble no imposición es decir que termine un contribuyente no pagando en la jurisdicción de su residencia como tampoco en la jurisdicción de la fuente y que logren ese mecanismo peor aún utilizando artificios lo que busca la transparencia es justamente bloquear esta posibilidad impedir que prospere porque no se puede impedir que suceda pero si impedir que prospere haciendo de aquellos países que comúnmente han sido utilizados como refugio de capitales de que estas jurisdicciones informen a todos los países de una manera automática mejor aún informen sobre las ganancias que están teniendo esos no residentes fiscales en esas jurisdicciones en esos países para que los países de la residencia de esos contribuyentes puedan activar los mecanismos para la recaudación tributaria esto es tan sencillo como que Pablo tenga activos en el exterior no informe en el Ecuador obtenga ganancias en el exterior en una jurisdicción que no paga impuesto de renta porque la legislación dice que no debe pagar y eso es potestad de cada jurisdicción el tema es que Pablo tiene que declarar en el Ecuador las ganancias que ha obtenido fuera de Ecuador y como no hay información no saben que tengo ese tipo de ingresos sencillamente omito el reportarlo y estoy obteniendo una ganancia no tributable en el Ecuador lo que busca es que esa jurisdicción del exterior que no está teniendo no está recaudando impuestos sobre esas sobre esas ganancias porque se trata de un no residente informe al país de la residencia en este caso Ecuador sobre la presencia de esas ganancias para que Ecuador sea el que deba de activar los mecanismos de control para el pago y los tributos que le corresponden a su presidente en este caso Pablo esto es lo que busca la transparencia yo quisiera ir también a mencionar algunas cosas Pablo yo estoy de acuerdo contigo la OCD desde el 2010 aproximadamente ha dado un vuelco en el sentido de sugerir a las autoridades tributarias que cuando firmen sus convenios de doble imposición digamos busquen que efectivamente no se genere el fenómeno de la doble no imposición y el Ecuador ahí tiene retos porque el Ecuador a partir del año 2010 ya firmó tratados internacionales y este tema no los no lo vio segundo creo que hay una tendencia muy fuerte de la OCD a promover que todos los estados tengan el criterio de renta mundial y no el criterio de renta de fuente local y que virtualmente exoneran las rentas extranjeras porque esto eventualmente permite distorsiones después de las transacciones transfronterizas pero una cosa que quería mencionar importante es que en mi opinión el la trans el que que es transparencia fiscal internacional ya incluso está positivizado el estándar de la OCD en nuestra propia ley si bien no está tan claro pero para que tengan una idea el estándar de la OCD dice que un país tiene transparencia internacional fiscal cuando cuenta con información financiera ¿no es cierto? suficiente es decir registros contables estados bancarios etcétera económica de una operación en un país segundo que tenga información tributaria es decir las declaraciones de impuestos ¿no es cierto? y una cosa importante el conocimiento de los beneficiarios finales que es algo vital en el tema de transparencia internacional y el tercero que es clave es el intercambio efectivo de información si no existen estos tres estos tres elementos no hay no se ha cumplido el estándar de transparencia fiscal Ecuador ya positivizó esto en diferentes normas ¿no es cierto? y digamos desde ese punto de vista está muy bien alineado incluso yo creo que Ecuador con otros países de Latinoamérica son un ícono en comparación a Estados Unidos por ejemplo y Europa recuerda Pablo que en el tema de beneficiarios finales hay umbrales de reporte ¿no es cierto? normalmente en Estados Unidos es del 25% de tenencia de una compañía en Europa algo similar y en Latinoamérica normalmente las tasas de reporte están gente que tiene influencia en empresas del 5, 10 o 15% Ecuador reporta desde el 0,01% sus beneficiarios finales lo cual muestra que incluso ha ido más allá de lo que incluso países desarrollados han establecido ¿qué opinas de eso Pablo? sí a mí hace que eran pocos días atrás que tres días atrás se escuchaba que en Uruguay el nivel de reporte es el 15% sí en todo el mundo hay porcentajes de reporte obligatorios en el caso del Ecuador se debe de informar no sólo quién es el tenedor de la acción sino quién es el beneficiario final de esa cadena porque puede resultar que el tenedor de la acción no sea el beneficiario final por la presencia de estructuras inconclusas como protectores como como los protectores de acuerdo así es entonces no te exigen y es más en el Ecuador no solamente es el tema de que debes de informar sino que hay efectos por no informar es decir la tarifa del impuesto de la renta de la sociedad que no informa se puede ver afectada por la omisión o del reporte completo de quiénes son los que participan y Pablo yo quisiera hacer una reflexión también sobre esto porque a veces uno pregunta porque la transparencia es buena y claro siempre escucha la óptica estatal no es cierto entonces los estados que se alinean al estándar de transparencia fiscal son países que gozan de buena reputación que tienen abiertas líneas de crédito en organismos multilaterales como el Banco Mundial el BID el Fondo Monetario Internacional y desde ese punto de vista digamos hace sentido que esto exista pero yo quiero hacer una reflexión y me gustaría escuchar tu comentario sobre esto después de la pandemia la OCD las Naciones Unidas promovían y decían que sería importante intensificar el control tributario respecto de la rentabilidad es decir los impuestos a la renta principalmente ¿no es cierto? a través de estas herramientas y excepcionalmente digamos apuntar a impuestos patrimoniales en mi opinión y me gustaría escuchar la tuya la transparencia internacional también es positiva para los contribuyentes ¿por qué? porque los organismos estos organismos internacionales lo que dicen es si no profundizamos en el tema de hacer un adecuado control de los impuestos a las ganancias mañana el mundo podría revertir la tendencia y decir vamos a tener que empezar a cobrar impuestos a los patrimonios porque si no tenemos posibilidad de saber cuánto están ganando año a año entonces vamos a tener una tendencia a cobrar impuestos al patrimonio y a mí eso me parece que sería algo no necesariamente positivo porque se estaría haciendo imposición al ahorro ¿no es cierto? entonces ¿cómo le ves como algo positivo que también la transparencia evite que el mundo cambie su tendencia que originalmente ha grabado las ganancias a grabar el ahorro o el patrimonio? A ver yo lo veo desde varios aspectos desde el primero desde el punto de vista geopolítico yo veo que los países del primer mundo están viendo que los países subdesarrollados en vías de desarrollo como las queramos llamar están teniendo permanentemente dificultades para solventar las necesidades de su población y eso origina que esa población comience a migrar hacia el norte y les provoca un problema en sus fronteras entonces primero que los países del primer mundo creo yo se ven recompensados en motivar y en intercambiar información para que los residentes fiscales de esos residentes fiscales que no están pagando en esas jurisdicciones al menos paguen en la parte sur del planeta países africanos países sudamericanos y así esa es la primera razón lo segundo que veo yo es que los estados subdesarrollados se ven motivados a ubicar un mecanismo de recaudación que sea más barato y más eficiente que la recaudación del impuesto de la renta y eso coincide totalmente contigo y mira que no solamente se está dando en el mundo en el Ecuador se da el impuesto a la actividad del banano tiene un impuesto especial que graba el ingreso o sea no solamente hay riesgo de que se prolifere en tributos que graben el ahorro o al patrimonio o a los activos en el exterior o los activos en definitiva sino que también se busque la vía fácil de grabar impuestos sobre la actividad que es algo terrible terrible porque bueno causa distorsiones importantísimas uno de los impuestos que graba a la actividad al ingreso es el IVA por eso es que el IVA como un impuesto permite que se lo pueda recuperar en la siguiente cadena de comercialización un impuesto a la renta no tiene ese efecto y también la implementación de estos mecanismos que a mi modo de ver son temporales que son los impuestos a los pequeños a los pequeños contribuyentes que también son impuestos a los a los ingresos que no hace ningún tipo de discrimen y pone a todos en el mismo nivel bueno porque se trata de pequeños y en forma temporal pero yo también comparto contigo la preocupación de que si es que estos mecanismos no son eficientes el día de mañana lo que vamos a terminar es que haya un impuesto per cápita que ya en la historia se ha existido y eso es generalmente se producen después de las guerras ¿no? Correcto Se establece un impuesto por persona y no hay ningún tipo de control porque a quien le cobren es a quien se mueve el que murió en la guerra es el único que no paga pero son mecanismos bárbaros ¿no? mecanismos que deben de ser superados el mecanismo del impuesto a la renta es un mecanismo probado en el mundo en Europa es la principal cuenta de recaudación por encima de los impuestos indirectos lo que no ocurre en los países como los nuestros y yo creo que también habría que mencionarles a los a las personas que nos están escuchando solo ya para cerrar el tema de qué es la transparencia internacional que no va a terminar solamente en un tema de intercambio de información el resultado final va a ser cooperación para hacer auditorías fiscales incluso con posibilidad de emigrar al otro estado a recibir digamos información pruebas testimoniales incluso asistencia en la recaudación por tanto yo he sentido que a veces estamos pensando que va a haber un intercambio de información y con eso cada autoridad tributaria verá qué hace y al menos conceptualmente el resultado es un poco más profundo que eso no solo quería añadir eso nada más sí y finalmente una cosa que a lo mejor es importante los tiempos del cambio ¿no es cierto? antes los cambios y la implementación del cambio y los resultados del cambio eran tres momentos totalmente diferentes y separados por décadas en la actualidad con el uso de la tecnología ese cambio esa implementación y el ver resultados se lo da rapidísimo y esto va y siendo así va a ser muy estimado por las administraciones tributarias del mundo muy considerado como un mecanismo idóneo para incrementar recaudación porque acá no es aumentar la recaudación aumentando la tarifa de los que ya están pagando es incorporar aquellos que no están pagando a que contribuyan como lo hacemos quienes sí estamos pagando incluso es conveniente para las administraciones veamos el cómo cómo se implementa esta transparencia en el mundo existen estos tres mecanismos tienen sus diferentes matices aparecen en diferentes momentos yo creo que la primera la primera forma de intercambio de información fue la información rogada se intercambiaron a través de notas de cancillería entre país y país en intención de obtener información de un residente fiscal de un país por las transacciones que realicen otros países luego se supera esto y se comienzan a suscribir convenios para evitar la doble imposición incorporando cláusulas de intercambio de información cuestión que era importante recuerdo que Suiza era el único convenio con el que Ecuador había suscrito donde no había una cláusula de intercambio de información bueno estamos hablando de los años 90 pero que ya mediante un protocolo hace pocos años atrás 2018 si mal no recuerdo se suscribió un protocolo para que Suiza también se incorpore a esta dinámica de intercambio de información rogada y curiosamente Pablo perdón y curiosamente la información rogada era tan poco un mecanismo en mi opinión poco usado por las autoridades por lo complejo porque había que justificar que estabas buscando tanto así que Suiza teniendo este protocolo adjetivo desde el 2018 cuando en el 2019 entra también Suiza en contexto CRS ahora sí parece que desde el 2023 va a entregar información a Ecuador pero no porque el convenio internacional con Ecuador le motivó al intercambio sino porque ya firmó el tratado CRS correcto de acuerdo pero bueno esa es la información rogada es decir ¿por qué le llaman rogada? porque una administración tributaria tiene que pedirle a la otra administración tributaria información de un residente fiscal de la primera y se entrega esa información bajo la oferta de ser recíproco en casos análogos una segunda forma una forma espontánea yo escuchaba en alguna ocasión a un buen amigo que comentaba sobre esta información espontánea decía que había aparecido por primera ocasión en Sudáfrica con ocasión del mundial de fútbol cuando los jugadores de Sudáfrica fueron a al campeonato ellos ganaban regalías y también ganaban premios entonces el gobierno sudafricano les dijo bueno chicos como ustedes van a patear la pelota y van a promocionar las marcas en Sudáfrica eso es una renta de fuente sudafricana y van a estar sujetos al impuesto a la renta de Sudáfrica los jugadores dijeron bueno entonces no vamos y hubo el riesgo de que no se juegue la copa del mundo esto es una anécdota no sabría si es que fue hasta ese punto pero ese era el comentario que me hicieron y que el gobierno sudafricano dijo bueno está bien entonces vengan nomás pateen la pelota hagan la promoción que ya no van a pagar impuestos en Sudáfrica porque entiendo que van a pagar impuestos de la renta de sus países ¿no es cierto? y todos dijeron pero por supuesto nosotros no somos residentes fiscales en Sudáfrica yo soy de España yo soy de Inglaterra yo soy de Irlanda y todos dijeron nosotros pagamos lo mismo que sucede con el W8 en Estados Unidos cuando tiene una una cuenta que obtiene ganancias en Estados Unidos una cuenta financiera que obtiene ganancias uno firma el W8 diciéndole a tío Sam ese ingreso que es de fuente estadounidense lo va a obtener una persona que declara no ser residente fiscal en Estados Unidos y por tanto voy a estar sometido a mi jurisdicción tributaria y no la suya y eso provoca que los bancos no apliquen retención luego de no pagar en Estados Unidos no informo en el Ecuador y tampoco pago en el Ecuador entonces ¿qué mecanismo aparece ahí en la información espontánea ¿en qué consiste Álvaro? ¿cómo lo ves tú? a ver yo veo que estas técnicas rogada y espontánea con las técnicas de fiscalización actuales que se están viendo en el mundo no solo en el Ecuador cada vez van a tener más relevancia porque sí tienen sus dificultades pero quiero comentarles otro caso que ahora está en boga el caso de Shakira contra la hacienda española la técnica de legislación que aplicó la hacienda española fue que Shakira se había declarado residente en Luxemburgo pero ellos hacen un análisis de sus redes sociales incluso de sus fotografías de haber estado tantos días en Ibiza tantos días en la sección de Cataluña tantos días y llegan a contar y dicen por tiempo usted fue residente en España y por tanto tiene que pagarme el impuesto y una vez que ya aplican esa técnica demandan a Luxemburgo información y ahora tenemos el tema de que está enfrentando una contingencia que me entiendo supera los 20 millones de euros entonces yo creo que esto sí va a darse a colación he visto ya algún tipo de intentos por parte de las autoridades en Latinoamérica de hacer esto y hay que ponerle atención porque en el mundo digitalizado en el que vivimos ya no es tan fácil digamos contar una historia que no sea la que verdaderamente sucedió ¿sí? y yo yo veo eso como un mecanismo que va a incrementarse con el tiempo y además veo que las autoridades fiscales hoy por hoy ya tienen la posibilidad a través del uso de la información pública tipo de redes sociales y demás de levantar perfiles de riesgo de contribuir es decir ustedes pueden ver hoy por hoy ya que un político X o un empresario Y puede eventualmente tener un patrimonio que lo lo presenta en un esquema social pero que eventualmente sus declaraciones de impuestos no lo hacen y ya puede hoy por hoy a través de la data analítica generar perfiles de riesgo para ser auditorio y yo creo que eso es la tendencia del mundo si en el tema de Shakira lo curioso es que a Shakira le pasa lo mismo que le pasa a Alanza Sánchez que es una tenista a lo mejor tú Álvaro no la escuchaste porque es una tenista de la vieja guardia es una una tenista muy querida anterior al actual tenista español es una tenista que decían que no era residente fiscal en España y le demostraron que su entrenador la entrenaba en España todos los días y que ella era la porta estandarte de España en los Juegos Olímpicos de la época de cómo podía ser no residente y la terminaron la terminaron uno de los primeros casos de evasión o de ilusión fiscal en España que fue exitoso España en eso ha sido muy prolífica ha tenido procesos de 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 fiscalización a ricos y famosos cantantes y artistas Joaquín Sabina Piquet últimamente Messi Ronaldo Javi Alonso Iniesta o sea tiene tiene algunas Lola Flores tiene algunos ricos y famosos cantantes y artistas que han sido sujetos con intercambio de información y Pablo una cosa que es importante mencionar es que los construyentes a veces me parece a mí que tienen una falsa ilusión es cierto que hay normas que regulan que los estados no abusen de estos pedidos de información ¿no es cierto? a través de lo que se llama las cláusulas anti phishing o sea anti pesca si lanzo un pedido diciendo déme la información donde todos los ecuatorianos tienen cuentas bancarias eso no va a poder pasar pero pero con las técnicas actuales de auditoría si podrían pedir información específica basado en estos perfiles de riesgo de contribuyente pero no solamente pero no solo que existe el mecanismo de solicitar la información como vemos también las administraciones tributarias esas jurisdicciones bien podrían informar al Ecuador miren estos contribuyentes no están pagando impuesto a la renta como sucede con los que firman el W8 no están pagando impuesto a la renta en jurisdicción porque dicen ser residentes fiscales en su jurisdicción se le informan para los fines consiguientes porque acá no están pagando han firmado aquí que no están pagando ¿sí? entonces este podría ser un mecanismo de intercambio espontáneo de información y por último la información automática este sí es el último hay de la de la tecnología ¿no? el uso del internet y de plataformas informáticas permite en tiempo real casi tener la información que proporcionan todas las jurisdicciones eh estandarizada sí esto no es como cuando nos cuentan un una eh una historia no esto es un formato con información eh analizada por cada una de las jurisdicciones que la proporcionan bajo estándares que permiten ser leídas en plataformas tecnológicas compatibles en otros países o sea que brinde todas las facilidades para que esa información pueda ser vista con todas sus aristas ¿no? y este intercambio de información es el que promueve eh el el CRS el AOC del G20 esto es en cuanto al CO veamos ¿qué más? ¿dónde? ¿dónde sucede esto? bueno acá hemos pintado en esta lámina todas las jurisdicciones con las cuales eh en las cuales participan de este compromiso global del intercambio de información y con Costa Rica por ejemplo tenemos un intercambio de información rogada no tenemos acuerdo para evitar doble imposición pero es un acuerdo de parecido al al que tenemos con Estados Unidos eh aparte de eso tenemos 21 jurisdicciones con las cuales Ecuador tiene eh acuerdos de intercambio de información rogada y hay 115 jurisdicciones que participan de este mecanismo de información automática de intercambio de información automática denominado CRS eso hace que el mundo esté pintado por países dispuestos a proporcionar información sea rogada o sea automática pero entonces acá es importante eh entendido el donde eh donde se contesta diciendo en todo el mundo eh es entender cuál es el alcance de esa información eh automática y cuál es el alcance de esa información rogada que son los dos principales mecanismos de intercambio y creo que vale la pena Pablo mencionar porque me parece a mí que una buena parte de los contribuyentes que tienen importantes patrimonios eventualmente los tienen la primera economía del mundo sí y Estados Unidos curiosamente en el último tratado que acaba de firmar con el Ecuador tiene las los tres mecanismos es súper completo es súper completo y yo he escuchado muchos comentarios y bueno dicen bueno qué motivación tiene el IRS de Estados Unidos de entregar información ahorita al Ecuador quizá un un intercambio espontáneo es un poco más complejo por ejemplo Estados Unidos y España intercambian espontáneamente información y el IRS conocimiento el IRS reporta espontáneamente porque por ejemplo cuando se aplica el tratado si Estados Unidos va a no cobrar un impuesto le dice ok pero cóbraselo tú pero si mañana por la legislación de Estados Unidos no lo cobra Estados Unidos a Estados Unidos no le interesa y eventualmente no le entrega información lo que podría pasar eventualmente con el Ecuador al no haber el tratado internacional de doble imposición de todo Estado sin embargo si es que yo creo que FATCA o sea una vez firmado este tratado van a aplicar el modelo FATCA con Ecuador y esa instrumentación podrá tomar digamos un año o dos años más hasta instrumentarlo pero ya una vez que esté instrumentado el tema va a ser automático entonces es importante cómo arrancó esto no es hoy por hoy hay un mecanismo de regulación y hasta cuándo vamos a esperar para hacer el sinceramiento patrimonial hasta que todas las puertas se cierren o mientras existe todavía tiempo y eso creo que es la pregunta clave en este tema uno puede sincerar el patrimonio en cualquier momento el tema es que en este momento es el mejor momento exactamente hay un costo menor porque el Estado ofrece a través de una ley la regularización de activos en el exterior pagando una tarifa del 5.5% cuando eventualmente podría estar expuesto al pago de una tarifa del 35% como persona natural entonces si es el momento si es que la decisión es regularizar yo considero que es la la decisión correcta es regularizar y el mejor momento para hacerlo es ahora veamos el cuándo ¿sí? en cuanto a la transparencia fiscal y el intercambio al el uso de estos mecanismos muchas gracias al uso de estos mecanismos para el intercambio de información particularmente el caso del CDS que es el intercambio automático que termina siendo el más eficiente creo yo Álvaro entre los tres mecanismos en el caso del Ecuador la información que está que está que está comprometido a a revelar a sus pares a través de esta plataforma informática y la el ejercicio fiscal al que corresponde la información que va a recibir de estos de estos países también comprometidos en el intercambio de información es 2019 se pensó o se se indicó en algún momento que la información iba a arrancar en el 2017 pero veo que he estado revisando y veo que es 2019 en adelante que van a intercambiar información eso no significa que no esté disponible información anterior lo que va a suceder es que la información anterior va a tener un mecanismo de indagación rogada si ya no de información automática lo que se va a ver en pantallas 2019 en adelante que piensas al respecto Álvaro yo coincido contigo y he escuchado algunos de los asesores que dicen el intercambio de información es de aquí a futuro y yo coincido con esa premisa sin embargo sostengo y veo que estamos en la misma línea que una cosa es que la autoridad que intercambia la información tenga un punto de partida de entrega de información y otra cosa es que ya una vez identificado un potencial riesgo la autoridad tributaria pueda decir ya me acaban de informar que usted tiene la cuenta número XXX en tal lugar en tal banco con tales saldos yo quiero también ver la información sobre los cuales todavía tengo posibilidad de hacer auditorías como Ecuador y yo creo que ahí incluso el Ecuador tiene posibilidad de aplicar mecanismos coercitivos sancionatorios para la entrega efectiva de esa información entonces para mí si va a ser un instrumento que va a permitir digamos también echar hacia atrás algunos daños fiscales que todavía están abiertos a fiscalización por parte de las autoridades ahora puede ocurrir que en el intercambio de información un país que ha suscrito el convenio que es Panamá y lo pongo simplemente por porque es una jurisdicción que conocemos todos que se trata de una jurisdicción que mantiene un esquema de un esquema tributario un régimen tributario que afecta con impuesto a los ingresos obtenidos en fuente panameña no a los ingresos obtenidos fuera de Panamá Panamá tiene suscrito el acuerdo de intercambio de información digamos que Panamá ingresa en la plataforma y carga toda la información de todas las cuentas donde aparecen no residentes fiscales en Panamá y ahí digamos que aparece un contribuyente ecuatoriano llamado Pablo este residente ecuatoriano que tiene cuentas o inversiones en Panamá es reportado ecuador entra en la plataforma hay una información que todos los países tienen que incorporar que es el número de identificación fiscal el número de identificación fiscal en el caso de ecuador sería la cédula identidad que corresponde también a RUC si Pablo tiene RUC será su número de cédula más tres dígitos del 001 por tanto va a ser fácil identificar poner el número y va a aparecer cuántas cuentas y cuáles son los saldos de esas cuentas que mantiene Pablo entre los países que han cargado la información y que pertenecen al CDS y va a aparecer ahí un valor digamos que el valor es equivale mil dólares mil dólares por poner luego la administración tributaria dirá bueno estos mil dólares han venido ganando primero que tiene un patrimonio Ecuador perdón Pablo y Pablo tenía que haber pagado la contribución sobre el patrimonio en el año 2022 conforme al patrimonio que poseía Pablo en el mundo en el año 2020 entonces le va a aparecer la curiosidad a la administración tributaria si Pablo incluyó o no incluyó esa contribución en su declaración patrimonial primero en su contribución sobre el patrimonio personas naturales si la tiene incluida o no la tiene incluida en sus declaraciones informativas si es que los intereses que ha ganado esa cuenta de inversión están siendo están ocupando la casilla de ingresos del exterior en las declaraciones del impuesto a la renta Pablo se dan cuenta el solo hecho de decir que Pablo tiene una cuenta en el exterior ya se abre una serie se activa una serie de mecanismos de control y de indagación posterior con bases de información entonces no esperemos que la el intercambio de información signifique que me den que la administración tributaria de Panamá en este caso que estoy indicando le diga a Ecuador cuánto es lo que tiene que pagar en Ecuador ni que le dé la confirmación porque puede resultar que Pablo diga ese dinero que tengo en el exterior ese activo que tengo en el exterior yo ya lo tengo regularizado en el Ecuador y por tanto ya no pago el impuesto a la renta de ejercicios anteriores y Pablo quiero darte un dato y hacerte una pregunta que es muy importante en la convención del foro global de transparencia internacional para Latinoamérica que decía que fue en Costa Rica hace dos meses hicieron una encuesta en los países latinoamericanos y la encuesta estaba relacionada a que cuando ya se haga el intercambio de información si un país producto de ese intercambio pide un incremento en información rogada digamos que prioridad como política pública le daría a ese pedido y de los 16 países encuestados el 81% dicen que bajo sus normas locales sería de prioridad alta la atención a ese pedido y el 19% de prioridad media ninguno contestó que es una prioridad baja ¿qué quiere decir esto? que si este intercambio automático activa las sospechas de un control más profundo y se hace una petición al menos en latinoamérica todos los países estarían con una intención de contestar con agilidad ese pedido es bien importante y la pregunta que te quería hacer es ¿en tu opinión ese intercambio de información es prueba suficiente para levantar una auditoría? ¿o crees que es un mecanismo más de cruce de información pero las autoridades tienen que digamos motivar con mayor eficiencia sus diferencias fiscales? yo considero que no es suficiente no es suficiente simplemente una presunción un indicio un indicio que te lleva a presunción pero lo que sí puede activar son requerimientos no nos olvidemos que la administración tributaria no todos sus actos son fiscalizadores ¿no? también tiene la potestad para solicitar a los contribuyentes de acuerdo con el 96 del código tributario las informaciones las explicaciones solicitar la comparecencia del contribuyente a audiencias que programe el servicio de rentas internas para que rindan las declaraciones o explicaciones respecto de esas de esos actos no necesariamente se va a iniciar un proceso de manera inmediata pero digamos es la punta del ovillo con el cual la administración tributaria podrá escalar el nivel de acciones que pueda ejecutar para en el caso de proceder determinar porque por ejemplo en el caso que te estaba diciendo resulta que con la información de Panamá se descubre que este contribuyente Pablo tiene activos en el exterior ¿sí? y no están en sus declaraciones en el impuesto a la renta presentadas en el Ecuador él es contribuyente él es residente fiscal en el Ecuador entonces lo que debería hacer la administración en ese caso es decirle oye Pablo explícame ¿dónde está ese ingreso? a lo mejor está pero no lo veo ¿dónde está? ¿sí? y yo yo coincido contigo Pablo está en mi declaración de regularización fiscal ahí está y eso me libera de cualquier explicación del pasado yo coincido contigo en que no es una no es no es no es más que un mecanismo no es una prensa estable para levantar una diferencia pero me parece que sí va a mejorar el nivel de motivación de las fiscalizaciones yo particularmente he visto en las autoridades locales por ejemplo y en otras en Latinoamérica que están levantando globos basados en búsquedas a través de Google en Internet que tienen unas deficiencias probatorias importantes esto sin lugar a duda al ser un intercambio formal entre autoridades le da mucho más peso para las auditorías pero de acuerdo para mí no es suficiente y en eso creo que los concluyentes también tienen ciertas protecciones ¿no? Sí de acuerdo veamos la siguiente lámina que es el ¿cuáles? ¿cuáles son los para qué fines pueden ser intercambiadas la información ¿no? en los diferentes modelos estamos hablando de los modelos de intercambio de información rogada modelos de intercambio de información espontáneo e intercambio de información automática ¿no? aquí en este cuadro hemos identificado los tributos que están en negro es la razón o la aplicación de la información es decir la información que se obtienen a través de los CDI que son los convenios para evitar doble imposición y prevenir elevación fiscal y que tienen cláusulas de intercambio de información y también en aquellos convenios de intercambio como el que tenemos con Estados Unidos el que tenemos con Costa Rica el propósito bueno en Estados Unidos es un poco más amplio pero los del CDI los convenios sirven para controlar los impuestos a la renta de personas de sociedades y los impuestos al patrimonio insisto este aquí era un mecanismo de los años 90 ¿sí? entonces en esa época esos eran los impuestos que predominaban en el mundo ¿no? en la actualidad el abanico es mucho mayor el impuesto a la donación salida de divisas en el caso de Ecuador activos en el exterior propiedad de vehículos transferencia de vehículos impuesto al valor agregado impuesto a los consumos especiales son impuestos que pueden ser en los que pueden ser empleada la información que se obtiene en el exterior tanto a través de CDIs como también en el caso de información de intercambio de información o de información a través de convenios como el de Estados Unidos y el convenio con Costa Rica y en Estados Unidos haciendo un paléntesis ahí es a mi modo de ver no sé qué piensas Álvaro a mi modo de ver es el convenio de intercambio más completo si los comparamos con las cláusulas de intercambio que tienen los convenios para evitar doble imposición quedan muy de lejos estos intercambios de información que tiene Ecuador con estas 21 jurisdicciones con las cuales ha suscrito convenio si la comparamos con Costa Rica incluso este convenio es mucho más amplio permite como tú bien decías los tres mecanismos de intercambio el rogado el automático y el espontáneo y no solamente para el impuesto a la renta sino para todos los impuestos administrados por las administraciones tributarias los únicos tributos que no abarca como es lógico porque no era necesario es los impuestos regionales municipales etcétera pero de ahí todos los impuestos actuales y que se creen en el futuro pueden ser aprovechados con la información que se intercambia y yo coincido Pablo contigo en que este tratado internacional con Estados Unidos es del más completo y aparte es del que está en construcción porque no es que se acabó el tratado y ahí queda hay que implementar el mecanismo y me da la impresión a mí de que como probablemente se va a aplicar el modelo FATCA entre Ecuador y Estados Unidos estamos pensando que al final la información que va a llegar es solo sobre activos financieros pero ahí yo quiero que yo pienso que los continentes tienen que tener cuidado por varias razones primero la OCB recomienda que en los países que están en construcción de digamos buscar los mecanismos de intercambio también se incluyen otro tipo de activos ya se está hablando por ejemplo de información de criptomonedas de NFT y de otro tipo de instrumentos en la economía digital segundo que Estados Unidos en el 2016 ya hizo un intento de buscar información en ciertos lugares no en todos lugares de empresas extranjeras que tenían que tenían bienes raíces en los Estados Unidos es muy común es una práctica común de que si yo soy un extranjero y tengo un bien raíz en Estados Unidos no lo compra a título personal por un tema de protección digamos ante demandas ¿no es cierto? y utilice una estructura extranjera fuera de los Estados Unidos que la compre en el 2016 en Miami y en Nueva York ya se el IRS pidió información de propiedades de más de 3 millones para Nueva York y de más de 1 millón de dólares en Miami principalmente para controlar a los jeques y a los ares rusos que estaban haciendo inversiones importantes en ese país lo que quiero decir es que el IRS ya tiene cierta información también sobre bienes raíces que si está ahorita en construcción de qué información va a intercambiar con el Ecuador podría bien poner sobre la mesa intercambiar también información sobre bienes raíces y eso podría ser un tema que le da más complejidad o más que complejidad más acceso a la información a la autoridad ecuatoriana sí dos aspectos importantes sobre el intercambio de información Álvaro es los obligados quiénes son los obligados a reportar que es un poco se limita a las entidades financieras y entidades compañías de seguro las compañías de depósito los que manejan inversiones fideicomisos y el segundo aspecto son los sujetos reportables a quiénes van a reportar y van a reportar bueno a personas naturales a sociedades a las personas naturales que manejan estas entidades que no sean residentes fiscales en el país que se reporta sí estos dos aspectos son importantes porque la información la debilidad de la información automática es que se concentra en información financiera no hay información societaria no hay automática no hay información inmobiliaria sin embargo si es que esa actividad inmobiliaria si esa actividad societaria genera algún tipo de renta o de depósito ahí sí van a estar en la automática porque teniendo la entidad un beneficiario efectivo no residente ya sería un sujeto reportable insisto esta información automática eso no imposibilita que exista el intercambio espontáneo y el intercambio rogado y este es el el nivel de de reporte ¿no es cierto? el nombre el el domicilio el número de identificación fiscal el fecha el lugar de nacimiento y también cuáles son los saldos de las cuentas que mantienen y si se trata de sociedad es igual las entidades también tienen que reportar quiénes son sus beneficiarios efectivos cuándo se constituyó la compañía cuál es la actividad residencia de la compañía es información para poder identificar aquellas personas que están obteniendo ganancias en el exterior que no están siendo sometidas en posesión en esa jurisdicción a efectos que la administración del país que corresponda tenga una información con cuál controlar si es que aquel está o no está declarando como corresponda en el Ecuador en este caso Pablo yo tengo una pregunta y solo ya para cerrar este punto ¿cuál es tu opinión? porque si se entregan saldos ¿no es cierto? las autoridades podrían pensar que la diferencia de saldos son las rentas digamos que se deben reportar pero eso en principio si es que mi activo financiero eventualmente sería un documento de renta fija o un depósito bancario hay operaciones más complejas ¿no es cierto? portafolios de inversión incluso donde hay los propios reportes de los bancos dicen que son rentas que no se realizan todavía ¿cómo crees ahí que va a ser el control que va a hacer la autoridad tributaria? ¿va a ser tan fácil como ver el saldo inicial y el saldo final y en base a eso presumir una renta o cómo crees que se va a dar eso? a ver yo no creo yo no creo que exista que vaya a ser fácil para la administración tributaria primero identificar los casos ya va a ser un reto ¿sí? ¿por qué? porque antes de de llegar a que si si debo o no debo tributar es determinar si soy o no soy residente fiscal en el Ecuador porque se van a topar con personas que dicen ser ecuatorianos van a aparecer en el reporte se los va a comunicar al Ecuador y resulta que no son residentes fiscales en el Ecuador a pesar de ser ecuatorianos que es una posibilidad ahí va a haber un grupo de personas que van a ser fiscalizadas sin razón ¿sí? porque lo que hace lo que hace volvamos a Panamá lo que haría Panamá es decir a ver aquí hay un ecuatoriano que es una persona de interés para Ecuador creo porque yo no sé si ese ecuatoriano es residente fiscal en Panamá o si es residente fiscal en Costa Rica o en cualquier otra jurisdicción pero la información no le va a llegar a la jurisdicción donde tiene residencia fiscal porque eso va a depender de la legislación de cada país de hecho como bien sabemos Álvaro una persona puede tener varias residencias fiscales a la vez en el caso del Ecuador el artículo 4.1 del código tributario tiene atrae perdón de la ley de régimen tributario interno atrae a a personas extrañas que ni siquiera conocen Ecuador los atrae como residente fiscal porque sus vínculos afectivos se encuentran en el Ecuador pues sí entonces ese es un primer problema que creo yo va a ocurrir el que exista indagaciones respecto de personas que no son residentes fiscales cuántas personas ecuatorianas viven en otros países que han migrado a Canadá que han migrado a España eso va a ser un reto interesante porque ahora la administración tributaria creo yo va a tener que afinar el lápiz para poder establecer los mecanismos más idóneos y ágiles para determinar si una persona es o no residente fiscal va a comenzar a ser motivo de discusión lo que no está siendo motivo de discusión cuando tú recibes una notificación ellos la envían bajo el convencimiento que eres residente fiscal y acá la pregunta va a ser quién tiene que demostrarlo lo tiene que demostrar la administración o lo tiene que demostrar tú que recibes el requerimiento es decir tú recibes un requerimiento y tú tienes que poner como una oposición que te correspondería demostrar a ti que no eres residente fiscal en el decoro quién tiene que demostrar que es residente fiscal esa es la pregunta del millón primero lo segundo es si es que esa pregunta y ahí siguiendo lo que tú indicas si es que esa información que está recibiendo la administración es suficiente ya dijimos anteriormente no es suficiente pero es la punta del ovillo con la cual puede pedir más información porque la información per se esa ese pantallazo de información básica que identifica simplemente señala no es suficiente para determinar el acto de determinación tributaria como parte de la facultad de la administración tributaria es primero identificar si es que está frente a un contribuyente en el Ecuador y de qué tipo de impuesto y por qué cuantía la razón el hecho generador sí y todos son actos que tienen que ser expresados en una resolución que es impugnable y expresados con fundamento a una razón jurídica y a hechos que se demuestran eso no es un tema sencillo o sea viene una tarea compleja yo lo que creo es que va a ser necesario yo creo que va a ser necesario una reforma que permita que esa ese proceso sea mucho más rápido no me extrañaría por ejemplo porque mira te puedes topar con casos como este de que te digan sí efectivamente hay una compañía en el exterior que no he declarado en el Ecuador y yo soy su principal accionista y tiene una actividad muy lucrativa en esa jurisdicción y no paga impuesto de renta en esa jurisdicción pero yo soy su accionista y nunca he recibido dividendos pues entonces resulta que de acuerdo con la legislación ecuatoriana mientras esa sociedad exterior no me distribuye dividendos yo no debo pagar impuesto de renta pero esa compañía me paga la vida en el exterior entonces tendrán que demostrar en un acto administrativo de que esa compañía me paga la vida es un esfuerzo titánico en cambio otras jurisdicciones utilizan los mecanismos de los dividendos fictos los cuales si tú tienes una entidad en el exterior no me importa si distribuyó dividendos o no si no los distribuyó en tres años es como que te los hubiera distribuido correcto y se acabó con una norma superas esa dificultad de poder y yo creo que es un mecanismo válido idóneo ¿no? con el cual se podría alivianar la carga la carga de investigación porque imagínate cada acto administrativo Álvaro es respecto de cada uno de los contribuyentes o sea es un esfuerzo titánico ha llegado cuarenta y cuatro mil información son cuarenta y cuatro mil contribuyentes o digamos la mitad veinte mil contribuyentes iniciar veinte mil procesos administrativos es una locura tiene que ensayarse ahora sí internamente los mecanismos para que esa información pueda permitir un accionar mucho más ágil porque si no se van a ahogar en papeles de acuerdo sí de acuerdo y por último el cuanto ¿sí? y a cuando y a qué nos referimos con el cuanto este tema de la transparencia fiscal y este tema que hemos conversado el día de hoy a muchas personas cuando los he conversado he tenido la oportunidad de conversar siempre les causa un poco de angustia dice ah Pablo o sea dame una buena noticia porque me quedo con preocupaciones bueno la buena noticia es que puedo regularizarnos porque si estoy en una situación por la razón que sea Álvaro por la razón que sea obviamente esto no está hecho para quien que robó el banco la semana pasada ¿sí? esto no es para quien trafica droga quien lava dinero para un funcionario público corrupto no es para ellos es para empresarios para contribuyentes para personas y sociedades que tienen activos en el exterior que no los han regularizado en el Ecuador es decir no los han incluido en sus declaraciones patrimoniales no los han incluido en sus contribuciones sobre el patrimonio que desde el 2016 tuvimos por el terremoto de Mante entonces esa es una oportunidad no sé me gustaría saber Álvaro ¿tú qué piensas sobre esta oportunidad? es una oportunidad que vale la pena explorar a ver yo pienso que todos los contribuyentes tienen que hacer un análisis de qué es lo que existe en el exterior para evaluar qué tipo de riesgos tienen y una vez evaluado qué tipo de riesgos tienen ver cuál es el mejor mecanismo ejemplo hay personas que eventualmente pueden tener una propiedad digamos un bien inmueble que en vez de generarles renta les ha generado gasto desde ese punto de vista quizá una regularización no implicaría necesariamente pagar un impuesto entonces a lo mejor como tú decías el régimen de voluntario de revelación de patrimonio en el exterior de activos en el exterior no les serviría porque ahí lo que tendrían que hacer es una transparentación reformando las declaraciones que tengan que reformar porque no hay rentas que no se han pagado en el Ecuador pero qué pasaría por ejemplo si hay activos financieros que sí generaron rentabilidad y que eventualmente tuvieron que pagar impuestos en Ecuador ahí sí podrían haber riesgos de cobro de impuestos y quizá ahí el régimen voluntario es ideal porque establece una tasa preferente hoy estamos ya en una tasa de un 5.5% que financieramente es más conveniente eventualmente que una tasa de impuesto a la renta que va hasta el 35% entonces este mecanismo es como te permito pagarme un impuesto menor sobre un patrimonio a cambio de que ya no voy a fiscalizar lo que había en el pasado entonces en esos casos creo que sí sería importante este mecanismo como una opción de evitar riesgos fiscales y yo creo que en algunos casos podría ser hasta incluso riesgos penales hay casos en los que las omisiones de ingresos pueden ser sustanciales y podrían en mi opinión darse casos incluso de fraude fiscal claro y mira que la la contribución perdón la regularización se la hace de tu patrimonio cierto al cierre del año 2020 y un poco la razón por qué el 2020 es porque esta ley salió el 29 de noviembre del 2021 entonces no podía cerrarlo no podía dictar una ley para regularizar el patrimonio que vas a tener el siguiente mes tenía que hacerlo con el cierre del ejercicio anterior y esa es la razón por la cual nos llevó a regularizar hasta diciembre 31 del 2020 pero eso eso abre una una situación interesante ¿no? ¿qué pasa con el 2021? es que si yo regularizo hasta el 2020 todo lo que pasa a partir del 2021 es necesario también ya regularizarlo pero sin este esquema sino regularizarlo a la tradicional ¿no? a la rectificación o modificación de mis declaraciones tanto de impuesto de renta como mis declaraciones patrimoniales en el caso de la declaración patrimonial no nos olvidemos que la declaración patrimonial al 1 de enero del 2022 está postergada hasta el cierre de este año para presentarla por tanto ahí no habría mayor complicación pero sí mi declaración patrimonial informativa que debía presentar al 1 de enero del 2021 perdón con corte al 1 de enero del 2021 eso sí tendría que rectificarla lo que yo sí creo Pablo es que una tarea importante que la autoridad tributaria yo pensaría y le sugeriría es que tiene que dar seguridad de que las reglas de regularización se van a respetar es decir hemos visto casos en latinoamérica particularmente argentina que algo de conocimiento tengo en el que ha habido digamos este proceso de sinceramiento y después ha venido una cacería de brujas en algunos casos incluso con tinte político debo decir sobre todo político todo político entonces eso la autoridad tributaria que está promoviendo esto tiene que generar ese tipo de garantías y también me parece importante la seguridad de la información un cambio que me parece muy positivo es que el SRI ahora permite que la declaración jurada se presente en su sistema frente al SRI tú recordarás Pablo cuando la ley salió parecía que la declaración jurada se iba a hacer ante un notario en un documento público expuesto ante todo mundo y entonces la preocupación era cómo puedo poner yo mi activo financiero número de cuenta país y todo es casi casi como ponerme un precio para la delincuencia común ¿no es cierto? así es ha sido un avance importante eso que ha hecho el SRI y yo creo que en eso tiene que seguir trabajando porque ya estamos en el último tramo de la regularización tú ves tú ves Pablo y esta es una pregunta que se hacen muchos contribuyentes tú ves Pablo posibilidad con el ambiente político con el actual gobierno y con lo que está digamos polarizada las tendencias políticas que exista otra posibilidad en el futuro porque a veces la gente dice bueno que se lance alguien primero y después yo veo si me lanzo después ¿tú crees que hay posibilidad de que haya un nuevo proceso de regularización en el corto plazo? no yo no lo veo yo no lo veo yo creo que es una oportunidad que una próxima no lo veo claro al menos no en esta administración ¿no? no yo no lo veo los temas de regularización mira en el tema de perdón en el caso de Colombia la regularización se dio por dos años 2013 2014 si me lo recuerdo 2013 2014 2014 2015 dos años de regularización se dio ¿sí? no le declararon inconstitucional solamente los que alcanzaron a hacerlo lo hicieron y de ahí vino otro más pero después de varios años España ha tenido dos más bien Argentina es el país que pasa regularizando cada rato tiene varios procesos de regularización el último que hizo Macri exitoso en cuanto a recaudación batió todos los récords de recaudación en el caso de Ecuador la recaudación es pobre 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 y hay un elemento de coyuntura Pablo entiendo que hay un proyecto de ley para derogar al 100% la antigua la última ley de desarrollo económico si pero la puedes derogar de ahí en adelante los que se acogieron ya están adentro por principio constitucional de seguridad jurídica no te pueden decir no tú que regularizaste lo siento ahora me vas a pagar la diferencia hasta llegar a 35 eso no tiene sentido eso no va a suceder y en honor a la verdad de mi entendimiento es que el presidente Lazo pretende vetar la ley y si veta la ley digamos hasta diciembre va a estar activa la regularización y la gente va a poder acogerse cuando un proceso de regularización es exitoso cuando las condiciones son apropiadas entonces la pregunta es cuando las condiciones son apropiadas para la regularización cuando hay un ambiente de riesgo así es sencillo si el ambiente de riesgo es apropiado es decir las personas entienden de que en verdad de lo que hemos hablado hoy día el intercambio de información es una realidad si yo no percibo esa realidad como un motivo de riesgo de que estoy en amenaza yo no voy a hacer nada entonces las personas que tienen activo en el exterior que pueden aprovechar esta oportunidad si no la conocen no perciben el riesgo no regularizan es así de sencillo te aseguro que hay muchos contribuyentes que pudiendo acceder a esto no tienen todavía pleno conocimiento de que hay una oportunidad para regularizar y de lo que se viene el motivo por el cual conviene regularizar el tema del intercambio de información y la transparencia es algo que ha venido para quedarse y para profundizarse no es una nube pasajera y si es que no aprovecho esta oportunidad una próxima oportunidad no es previsible porque ya va a tener la administración la información para perseguir el 35% la recaudación del 35% ¿para qué se va a meter a recaudar 5.5% a futuro? no ya de una vez 35% lo que está sucediendo en España sí que cogen no cogen a los contribuyentes pequeños van a los contribuyentes grandes que han venido ocultando ingresos en el exterior porque mira todos los mecanismos de evasión tributaria son modas en el Ecuador como son modas en España en España todos los jugadores no todos pero una muy buena parte de los jugadores de fútbol personas famosas cantantes utilizan el esquema de una jurisdicción fuera de España para que recaude los ingresos de uso de imagen Messi lo hacía cuando hubo incluso el comentario de que cuando Messi y sus amigos paseaban por el mundo jugando fútbol contra las elecciones era un esquema que llevaba atrás un tema de evasión fiscal por el uso de imagen el uso de marcas en esos procesos entonces se recaudaban una jurisdicción donde no pagaban y se mantenían ahí hasta cuando se liberaban ellos de las ataduras prescribían las acciones y ya tenían dinero sin pagar impuestos esos mecanismos se acabaron se acabaron porque las administraciones tributarias y los países en el mundo dijeron ya basta esta es una es una iniciativa que no la promueven individuos la promueven estados y todos a la vez entonces el riesgo de que esto de aquí se profundice es alto la probabilidad de que se que se atenúe no existe cada vez es más profunda cada vez más eficiente entonces si es que ese ambiente de riesgo se incrementa te aseguro que muchos contribuyentes dirán oye sabes que yo creo que si me conviene regularizar porque es más si el día de mañana regularizan a Pablo que no se quiso regularizar en su momento y lo determinan Pablo va a tener dos problemas un problema fiscal obviamente pero un problema reputacional si yo no estoy expuesto no estoy dispuesto a pasar por esa en cambio si yo me regularizo obviamente que voy a tener que dar explicación pero voy a tener que dar explicación si es que esa información fuera revelada ahí está el 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 éxito de este proceso es o el segundo elemento para el éxito de este proceso es lograr que la ciudadanía los contribuyentes que están en la situación de regularizar porque tienen activos en el exterior tienen la convicción de que el estado no les va a fallar revelando información de lo que ha regularizado y por último si falla bueno yo prefiero discutir que me acogí una ley para regularizar que decir las razones por las cuales no aproveché la ley para no regularizar claro tú dirías Pablo en todo caso si la autoridad tributaria es la que falla esa es una responsabilidad de la autoridad tributaria no la mía como contribuyente así es yo estoy de acuerdo contigo y creo que el mensaje final porque estamos sobre la hora es el tema de transmitirles a los contribuyentes que es el último momento para hacer sus análisis para evaluar cuál es el camino de regularización este extraordinario que tiene un impuesto subyacente o eventualmente un sinceramiento a la antigua que sería hacer unas sustitutivas de declaraciones cuando no tengo riesgos de recaudación sino lo que he tenido es problemas de reporte de información y esa evaluación tiene que hacerse el tiempo se está acabando y yo coincido creo que el mensaje es con el gobierno actual muy difícilmente va a haber oportunidad de una regularización nueva con un gobierno siguiente no sabemos quién va a ser de qué tendencia o de qué color y en función de eso es el momento de tomar decisiones de acuerdo Álvaro ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema y el resto y gracias a todos los amigos que nos han acompañado disculpen que los extendimos un poco les agradecemos mucho por su por su presencia también el gusto fue todo mío Pablo muchísimas gracias Mariana y a todos los que nos escuchan 10 minutos nos extendimos pero del ingreso de la gente así que estamos en tiempo y de hecho hay un par de consultas que me gustaría hacerles y ahí se las voy a compartir de las personas que nos han ido consultando igual hemos tenido nuestra gerente Daniela Carrasco junto a Francisco Mena que es nuestro señor Liga han estado contestando algunas consultas pero hemos dejado un par para poderlas resolver nos dicen qué entidades son obligadas a suscribir el convenio FATCA en el caso de las administradoras de fondos y fideicomisos en qué casos aplicaría A ver la respuesta ahí es si estamos hablando de administradoras y fondos y fideicomisos ecuatorianos en principio nosotros no tenemos FATCA hoy por hoy firmado tendría que ser solo si es que esa administradora de fondos firmó digamos un 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 FATCA modelo que es digamos yo directamente como entidad quiero entregar información a los Estados Unidos pero digamos si es que no ha firmado eso no tiene esa obligación de entregar información a la fecha lo que sí va a pasar es modelo CRS entrega información si las instituciones financieras gracias también nos dicen respecto a las personas que regularizaron activos podrían solicitar información de años anteriores para fiscalización creo que esa esa es para Pablo sí sí es una buena pregunta decía este yo digo sí no nos olvidemos que aquellas personas que regularizan se entiende que están pagando con este tributo de regularización están pagando el el equivalente o lo que corresponde por los años no declarados desde el 2020 para atrás y eso no obsta de que la administración tributaria primero busque confirmar si es que efectivamente se declaró todo segundo si es que el que declaró declaró una si el que declaró declaró una una persona que estaba prohibida acogerse a este a este mecanismo no nos sabíamos que hay prohibición expresa para los funcionarios públicos y a sus parientes y también puede resultar de que la administración tributaria quiera conocer desde cuándo proviene el patrimonio y cuál es la razón de la conformación del patrimonio porque otra objeción para acogerse a este régimen es que provenga del lavado de inel de delitos que no sean tributarios aduaneros entonces eso sí es previsible que la administración tributaria no le escriba al contribuyente que se regularice y le pida alguna información adicional por eso que es importante estos caminos que son son complejos el hacerlos con base a certezas no es cierto entonces los contribuyentes lo que tienen que hacer es primero cerciorarse que la información que van a regularizar es una información oficial guardarles información para que en el caso de que le pida la administración por qué regularizaste los mil es decir mire este es el estado de cuenta donde están los mil del banco tal que estoy regularizando y que están a mi nombre entonces ahí tengo la explicación y si me preguntan por qué tengo los mil bueno voy a tener que decirle esos mil los obtuve de este de esta actividad de actividad industrial etcétera para que no para que quede descartado que se trata de una actividad ilícita en esta segunda parte cuando se trata de la actividad yo creo que una gran ventaja es que la norma dice que un motivo de exclusión es que los ingresos hayan sido obtenidos por actividades que no que no sean delitos como defraudación aduanera y defraudación tributaria es interesante que para el efecto del Ecuador un dinero es obtenido por narcotráfico por cohecho por confusión por testaterismo etcétera cuando hay una sentencia que declare que incurrían esas infracciones entonces no se me puede acusar por presunción no se me puede acusar de que ese dinero no ese dinero es cohecho ese dinero fue robo es es una es simplemente es dar una explicación la razón por la que se obtuvo esos esos ingresos ahora también considerar algo lo dijo Álvaro el contribuyente tiene la opción esto es voluntario esto no es obligatorio si no lo hago bueno perdí la oportunidad simplemente eso que es lo peor que puede pasar si es que yo no me tomo esta regularización fiscal es que la administración tributaria con el intercambio de información encuentre que Pablo tiene los mil dólares en el exterior y quiera iniciar un proceso de exterminación con esos ingresos atribuyentes que los mil dólares son ingresos si yo demuestro que esos mil dólares fueron un depósito que yo hice y lo hice hace 20 años que me pueden decir me van a perseguir por los intereses que originaron esos mil dólares por tanto sigue habiendo y siempre existirá la posibilidad de que los contribuyentes regularicen no a través de esta ley esta ley te da una oportunidad de simplificarla y pagar una menor tarifa pero el contribuyente siempre tendrá la opción de corregir sus declaraciones y revelar aquello que no reveló por error por equivocación porque los temas fiscales no son temas tan sencillos por desconocimiento por más que la ley diga que es conocida por todos en la práctica no le podemos pedir a un contribuyente que sea eficiente al 100% y por tanto si se da cuenta que ha cometido un error es loable es bienvenido que lo rectifique si lo hace fuera del 31 de diciembre o hasta el 31 de diciembre le va a costar más probablemente pero eso es una opción que siempre tendrá el contribuyente regularizar y es un poco el mensaje final ¿cierto? los contribuyentes tenemos que ser buenos ciudadanos fiscales y dejar una huella fiscal en nuestra sociedad pagando los tributos y procurando propiciar que todos paguen los tributos de ningún modo beneficiar para que no paguen los tributos porque mientras más ampliamos la base de los contribuyentes no habrá el motivo por el cual nos suban más impuestos a lo que estamos pagando ¿no? le paguemos todo que todos seamos los que contribuimos por el Estado y de esa manera vamos a hacer más a vamos a preocuparnos por los políticos que elegimos a la asamblea y los políticos que elegimos para las dignidades públicas ¿no? porque el dinero que están administrando es dinero de todos nosotros en verdad de todos nosotros Listo pues bueno creo que con eso podemos dar por terminada la charla del día de hoy agradeciéndole pues a Pablo y a Álvaro por toda esta información que creo que es bastante importante y es de relevancia en estos momentos y que creo que ha sido un tema bastante importante abordar para nuestros seguidores y para las personas que nos acompañan el día de hoy en el chat les he dejado el canal de YouTube esta grabación va a estar disponible a partir del día de mañana para que ustedes lo puedan seguir y pues bueno también pedirles que nos sigan en nuestras redes y que visiten nuestra página web para más información Pablo, Álvaro muchísimas gracias estaremos nuevamente juntos seguramente en alguna próxima actividad o espero que estemos juntos otra vez en alguna otra actividad y bueno que tengan una buena tarde gracias a todos buen día que pasen bien Álvaro buen día amigos amigos gracias adiós un saludo Gracias.